Música Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés habemos personas que tenemos un corazón abierto al ciudadano, a la gente del pueblo, más aún a esta gente La Universidad Mayor de San Andrés, mediante la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación presentaron el proyecto de identificación de personas en situación de calle en el municipio de La Paz Este proyecto tiene la finalidad de establecer medidas de protección y promover políticas públicas a fin de salvaguardar a esta población vulnerable y establecer medidas de prevención A partir de ahora asumimos este compromiso, asumimos este compromiso social y fortalecemos uno de nuestros pilares fundamentales de la Universidad Mayor de San Andrés cual es el de la interacción social y de la extensión universitaria Esto que van a hacer ustedes jóvenes, que les agradezco su compromiso nos va a dar mayores elementos de cómo abordar El rector de la UNSA Magister Oscar Heredia demandó a docentes y estudiantes de Humanidades a comprometerse en este trabajo que demandará la participación de más de 300 estudiantes con vocación de servicio a nuestra población Pues con esta política tendremos un mapeo y haremos políticas municipales, departamentales y nacionales Ese es el trabajo de la Universidad y ahora conjuntamente con el municipio el Honorable Alcalde Municipal de La Paz tiene ese compromiso y la UNSA pone a disposición a sus estudiantes y docentes principalmente de esta facultad decía Humanidades somos todos humanos somos todos todos somos buenas personas buenos seres humanos y en esta universidad a partir de la gestión rectoral formamos liderazgos con vocación de servicio ¡Porque Humanidades somos todos!